Hemos ocupado como de lo propio y lo específico del rol profesional del licenciado o el profesor en ciencias de la educación y ahora en este segundo encuentro vamos a entrar en una cuestión mucho más específica que yo lo pienso como universidad debemos estar preocupados, que es la alfabetización, que las universidades por ahí nos quedamos afuera de este proceso y responsabilizamos y culpamos a parte del sistema educativo del cual nosotros también somos parte y a veces nos corremos porque pareciera que estamos en otro nivel pero que sí hoy nosotros tenemos que convivir y trabajar con esos jóvenes que egresan y que nosotros tenemos que acompañar en sus carencias o en este proceso y que por ahí desde la lógica universitaria empezamos a pensar estaremos bajando el nivel, estaremos haciendo esto cuando en realidad nuestro objeto de estudio son ellos, nuestra preocupación deberían ser ellos y para eso necesitamos profesionales formados en este punto particular en la cual yo le pongo mucho énfasis y creo que tiene que ver con el encuentro que tenemos que desarrollar este fin de semana Bueno, ahora vamos a profundizar. También la saludamos a Valeria Arias, decía... Bueno, ella es graduada, licenciada, profe en ciencias, miembro del consejo consultivo y docente, ¿no? ¿Cómo estás Valeria? Bienvenida Hola, buenos días Acércate un poquito más al micrófono Hola, buenos días Bueno, qué desafío, ¿no? Un poco con esta introducción que hacía la decana pensar estas jornadas de actualización Sí, un desafío verdaderamente para el estamento graduados que una vez que ya nos retiramos, digamos, nos recibimos y tenemos el título medio que abandonamos, ¿no? La universidad y el estamento graduados nos permite articular, digamos, a la sociedad en su conjunto las problemáticas más relevantes y volver a la universidad en donde es la cuna, ¿no? donde se produce la construcción del conocimiento y poder con colegas, con los docentes, con la decana que desde un primer momento nos apoyó en conjunto con la dirección, ¿no? y los docentes también de la carrera que han aportado los diferentes perfiles, ideas y hemos podido completar una agenda en tres jornadas con temáticas bastante relevantes en este mundo que, como bien lo describías, convulsionado y complejo en donde el conocimiento parece que camina por otros carriles, ¿no? muy diferentes a los que a veces tenemos en la formación y en la constante actualización sigue siendo un desafío Actualmente, la jornada que viene se va a presentar los desafíos, ¿no? de los desafíos institucionales y pedagógicos que tenemos en materia de alfabetización inicial y va a estar compuesto por un panel de expertos y además de graduados de la carrera en donde van a poder presentar diagnóstico educativo de la provincia y también cuáles son las posibles alternativas en materia de políticas educativas que pueden servir para diseñar estrategias de intervención en los espacios en donde nos toca desempeñar a nosotros profesionalmente. Valeria, ¿a dónde piensan que hay que, o por dónde hay que empezar para, bueno, tratar de mejorar estos trayectos educativos y en el marco también de estas desigualdades? ¿Cuáles serían los puntos que ustedes remarcarían justamente sobre la calidad educativa? A mí es una gran pregunta, es un gran desafío, principalmente en el plan Rosario Vera Peñalosa se está trabajando intersectorialmente porque no se puede abordar desde un solo sector sino que esto requiere de un trabajo en conjunto, ¿no? De todas las áreas que están involucradas más en estos contextos de desigualdad social que impacta en las trayectorias y se traducen en desigualdades educativas y después cuando llegamos, como decía bien la decana a la universidad, llegamos con muchos propósitos, digamos, educativos sin haber sido cumplidos, ¿no? Con una deuda educativa, podemos decir. Y en este sentido, una parte es poder trabajar en la alfabetización inicial proporcionándole a los profesionales herramientas, datos, datos, ¿no? Vamos a trabajar sobre los datos de las pruebas, aprender y con esos datos en mano podemos tomar decisiones, digamos, más racionalmente, ¿no? Fundamentadas en esos datos que nos permiten tener una cartografía y saber dónde estamos parados, cuáles son los sectores que necesitan ayudas pedagógicas específicas y además ayudas de otros sectores que también van a trabajar en conjunto. Hace poquito, bueno, esto pasa en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con el sistema de repitencias, ¿no? Que estuvo también nuevamente en debate y que estuvo nuevamente hablando de los cambios de paradigmas de la educación, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Qué análisis van haciendo a raíz también de los resultados de las pruebas y, bueno, de los exámenes que tienen que ir rindiendo los chicos? Y mira, ese también es un tema muy controvertido. Bueno, la cuestión de la repitencia y esta aprobación de la ley que tuvo en Buenos Aires, nosotros hace muchos años ya desde la ley nacional en el año 2006 que está vigente, se habla del acompañamiento a las trayectorias escolares y cuáles son las estrategias de intervención para que esto no tenga implicancias y consecuencias en los individuos, en los chicos sobre todo que terminan pagando, ¿no? La deuda de todo un sistema y que no solo tiene implicancias personales, sino tiene consecuencias sociales, económicas, psicológicas, familiares, ¿no? Y la repitencia no es la mejor alternativa y no ha resultado, además, ¿no? Eso decía Sileoni el otro día, ¿no? Ahí la sumamos a Mercedes también a este interesante debate, digo que creo que, y tomo esto que decías, Mercedes, es como que la universidad a veces no se quisiera meter, ¿no? En algunas discusiones. Sí, por eso, yo tomando sobre todo, que Valeria todavía no dijo, nosotros este eje que se va a trabajar en este sábado, tiene que ver con este proceso en donde yo me pongo del lado de la universidad, porque creo que es donde nos tenemos que poner, y sobre todo en esta formación que nuestros jurados tienen que tener. La semana pasada se habló que necesariamente tenemos que estar alfabetizados digital, los formadores, porque si hay algo que nos dejó la pandemia, es que tanto formadores como los destinatarios de la educación podemos manejar tecnología, pero no estamos formados en la tecnología vinculada a la educación. Y hablando de este tema, me parece que en esa formación tenemos que estar, y también en estos espacios, y creo que ahí hay que poner énfasis, porque la alfabetización no empieza, digamos, en el jardín y termina en la secundaria. Es un proceso continuo. Y también ahí tenemos que involucrar, y a donde hay que poner el énfasis también en esto, no solo en los primeros años, sino vincular con los fines comunitarios, con lo social. Hay espacios, de hecho, buenas experiencias que creo que hoy, que quizás el sábado nos van a compartir, es de algunos espacios sociocomunitarios, ONG, que están trabajando en estos procesos.